Muy bien, vamos a continuación a compartir con ustedes, no todas las personas que a veces por motivos de trabajo pueden tener la oportunidad o por otros motivos pueden tener la oportunidad de haber escuchado, visto, compartido quizás un audio que a todas luces va a graficar cuál ha sido, no sé si el trabajo que han venido desarrollando, pero la intencionalidad clara del jefe de imagen institucional del gobierno regional de San Martín en una conversación con el entonces funcionario, otro funcionario del gobierno regional, pero que hoy ya sabemos que él no elabora. Muy bien, vamos directamente porque luego de escuchar el audio vamos a conversar esta noche con los colegas de la ciudad de Tarapoto. Adelante. No hay nada que necesite, nada, nada, ni las grasas, pero sin decirle por qué, no hay presupuesto, no hay presupuesto. Nada, 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 nada. Aquí tienes que coordinarlo con nosotros. Ya. Conversemos siempre. Adelante. Mira, ahorita se hay que coordinar todo lo que es mío, porque también se tiene apoyo en salud, y básicamente se tiene apoyo al gobernador. Muchos más de Génesis nos da movimiento a Dígit. Muchos más de Génesis nos da movimiento a Dígit. Ahora, ya, ahora hasta le saque que un chico se quedó dormido en informar. O sea, ya es, y de eso tiene la culpa de Gobernador, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ya ni siempre le había ordenado, y ayer me dice, ya le dijiste a Johnny, no, Gobernador, hoy día le voy a decir, sí, dile por teléfono. Pero yo no quería decirle por teléfono. Ya, pues no hay problema. Y los otros hay que coordinar. Con Rebeca no hay problema, pero hay que ver qué apoyo nos da. Pero es un jodio, pero no has visto cómo no se ha jodido esto, estúpido. Pero por un tema personal, ¿sabes la historia de él? No. No lo haces que tú, chico. No. ¿A qué medios más tienes? ¿A qué medios le está dando? Bueno, en este último les he dado de acuerdo a lo que me ha mandado Jorge. Creo que han sido ocho. Jorge Vázquez de... Ya, pero ahí con... A Elman Belén. Porque otros que están jodiendo, pero están jodiendo mucho la pan, los agasos son Carlos Rojas. Ya. Y Franklin Avan. Los tres sí me van a joder. Y ese Carlos Rojas, Frank, entonces, ¿qué es lo que queremos? Este, ese capo, por ejemplo. Ya. Tú jodes, no te da nadie. Nadie, nadie. Quieres que te dé, vamos conversando, te portas bonito y ya. Tú jodes, no te da nadie. Nadie, nadie. Quieres que te dé, vamos conversando, te portas bonito y ya. Ahora, sácame la mierda. Como dice el gobernador, puta, Miguel, que no te denuncie. Entonces, me has denunciado también la oportunidad de defenderme. Me sacan la mierda y no tengo ninguna oportunidad de defenderte. Y encima te doy plata también, me dicen. Yo te pago. O sea, eso es lo que queremos evitar. Entonces, yo le he pedido, yo como me he cubierto, le he pedido a todos que me han guiado tus propuestas. Ya. Con el cuento que me han hecho de ayer, todos me han pedido $100,000. Claro, pues, hermano. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Yo, yo quisiera dar. Si te bajas, ¿a cuánto te bajas? Si te bajas a $400,000 te bajas. A $500,000 a máximo. O sea, ya te tengo, te das cuenta. Claro. Pero eso sí, hermano. Yo no te pido que esto, ta, 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 ta. Pero cuando tengas algo que no va a joder. Y me pones, hermano, para defenderme yo también. Eso es lo único que te pido. Ahora, me empiezo a sacar la mierda. Te corto. Pero te corto en todo. Te corto acá, te corto en la foto, te corto en todo. No vas a rellir ni 10 céntimos del gobernador. Si con la clienta, ¿cómo va? Con la ley venda hemos tirado un puente de comunicación. Claro. Que está funcionando a medio de noviembre. Por lo menos no lo toca el gobernador. Que ahí nos ganó. Nos toca todo el resto. Entonces, yo te comento, el día de Navidad, el día anterior a Navidad, no. El mismo 24, o sea, la previa a la Nochebuena, yo le he llevado a Glenda con Julio un whisky de parte del gobernador. Pero ella pensaba que le iba a llevar este Julio. Y me apareció yo. No se nos va a decir. ¿Cuál es Julio? Julio que trabaja con Julio García. Entonces, ¿por qué eres un pato de años? Ah, claro. Cuando dice, hey, no sabía dónde poner la cara. Bien, guita, feliz año, tatatata. Entonces, Julio ya trabajó una reunión de Glenda conmigo. Y vamos a tratar que se realice este fin de semana. Y decirle que Glenda, ¿cómo es la baña? ¿No es cierto? Sí, claro. Podemos trabajar juntos, te damos una mensualmente, bacán. No estamos contando su silencio. No, pero... No puedo decirse. Claro, claro. Yo pienso que eso lo voy a resolver antes del quince de enero. Los demás, como Aureli, todos ellos están con nosotros. Claro. O sea, no hay problema. Ahora, como yo vamos a decirse que más nos joden necesariamente. No, pero... También se lo fue. Claro, pero no hay que decirles. Hay una consigna. No, ahorita no te... Enero no tienes para darle a nadie. No, no hay nada. O sea, caballero. Por eso, de ahí te vas a agarrar. Y en febrero, le dices, está bien, hermano, estamos bien. En febrero coordinamos, ¿cuál? Ya el mismo gobernador, Wilson. Wilson le dijo, tú le estás dando a la gente que no joda, para que no joda con la plata. Sí, pero le da operación, le da la unidad de... Uuu, solo meses sin visitar. Le das tú, le da Quevedo. Ahorita me corra por su acto y aprovecha el de Quevedo también, que no le quiero hacer por teléfono. ¿Por Quevedo? ¿Jorge? No, Wilson. ¿Wilson? Muy claro, para que le diga el de la UGEL, porque el de la UGEL le está dando. Ah, ya, ya, ya. Y le da, o sea, yo te doy de diferentes sitios y tú me das de alma. Por todos lados. Así es. Entonces, quiero decirle que igualito que les corto. Ya pues, no hay problema. Y cualquier cosa, vamos coordinando. Miguel, ¿qué te parece si trabajamos con fulano, sultano, gama, gama, gama? Inclusive yo le hice al gobernador. Gobernador. Este. Porque gobernador. La secamos al lenta también. Dice, no se trata de eso. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y en todo caso, el que más quisiera secar al lenta soy yo, porque a mí me jode más que a todo el resto. Le digo. Pero no es eso. Lo que tenemos que trabajar es, primero, tentar los cuentos. Tendemos los cuentos. No funciona los cuentos y secamos. Claro. Con Génesis ya se han vendido todos los cuentos. No quiere hacer caso. No sé qué. ¿Qué va a pasar cuando le diga a Chana? Bueno, ya no me va a actuar. Y a usted está salvando un puente con Génesis. Pero déjame, primero que sufro un poquito. Ah, ya te sufro un poquito. Sí, sí, un poquito. Porque eso me va a servir de elección patriarca. ¿Por qué le haces un puente con él? ¿Quién? Con Baca. ¿Qué fue el puente? Pero con Génesis lo van a dejar post-mestre o post-mestre. Porque si tú le dices, le vamos a secar, él va a denunciar, va a hacer que el gobierno va a matar más. ¿Sabes lo que he hecho? En la última semana de diciembre le dimos una publicidad, aparte de lo que le damos. Y el cojón me ha mandado una edad que no va a cobrar por eso. Que no va a cobrar, sí. Que no va a cobrar por esa publicidad. Y no sé cuál es su juego. Y ahora no, él no ha contestado todavía el documento. Que le hemos mandado una carta a todo él. Te voy a hacerle una carta a tu correo para que le mandes a todos los medios. Ya, pues. Y de ahí vamos a... Solamente un mes como tú te dijimos, hemos trabajado. Ahorita inclusive nos estamos quedando sin imagen. Creo que el muchacho que estaba ahí, el hijo de Vargas. Sí, lo ha sacado. Creo que lo ha sacado porque era un proyecto. Porque con lo que pagaba y después se acababa. Y alguien ha hablado con este... ¿Con el gobernador? Marielena. Hablado conmigo. Ya hemos conversado. Y... Yo le iba a jalar a usted. Sí. Y lo vamos a poner con el cuento de la esponazónica. Ah, ya, ya, ya. Pero... ¿Y Christopher cómo queda? Christopher está yéndose a no sé dónde. Me han dicho que lo han jalao. ¿Estás seguro? A ver, habla con Christopher. Yo he hablado con él. El... Ah, sí. El viernes pasado. Edwin es otro de los que jode. ¿El de Vargas? Sí. A pesar que es mi pata. Entonces, pues, sí. Si te estoy dando la mano, dame la mano. Pues no jodas. Entonces yo le voy a decir eso. Eso lo vamos a resolver el once, más o menos. Partida del once. Pues sería bueno trabajar también con Christopher. Porque él nos ha apoyado bastante en bloquearles a Ardururones. Ya, entonces. Hay que ver cómo lo pone. Yo lo puedo poner. Pero, ¿sabes qué? Pues la doctora Marielena. No lo pides. Ya. Me parece. Ya. Yo hablo con Marielena. Habla con Marielena. Por mí no habría ningún problema en poner que nos apoye en todo lo que es redes y operaciones. Porque el pato es creativo. Sí, sí, sí. Es creativo. Y nos ha ayudado en unos temas ahí con Arturo Gómez. Está bien. Y ha funcionado. Ya, entonces yo veo eso. A ver, conversa y me avisa. Yo converso con Marielena. Porque yo le he dicho a mi hermano. Por mí no hay ningún problema. Yo soy francamente así. Él también sabe su posición de Marielena. Y yo he dicho que siempre pasa en el norte. Porque ese hombre es un Aragan. La gente es Aragan. Mira, a mí me han dicho, por ejemplo, el hijo de Martín es un Aragan. No hay bodas. Pero este tipo me dicen que es medio así cuando tú lo sueltas. Te sueltas. Pero si tú lo controlas. Así. Y si tú lo mandas al cerro caminando. O para el cerro caminando. Así es. Pero si tú le dices, trabaja como sacrope. Y si te va a ir a... Así es. Y yo ya le he dicho de frente. Mira, hermano. Vamos a hacerlo. Le digo porque... Y yo le he dicho. Hemos conversado con el gobernador. Y el gobernador tiene la mejor de las impresiones de tu viejo. O sea, porque no nos conviene que el favor te lo deba a ti a mí. No te lo deba al gobernador. Lógico que... Entonces le he dicho. El gobernador ya después. Pero también me ha dicho una cosa. Si no sirves, hermano, te saco al toque. Él dice todo lo que le haga. Entonces, dile a tu viejo. Y ya. Que va a jugar contigo. Por disposición directa de gobernador. Claro. Claro, muchísimas gracias. Ha sido Genios TV. Colega Génesis. Tú está aquí desde la ciudad de Moyobamba. Hemos podido observar, escuchar el día de antes de ayer. Y nosotros, por supuesto, tal cual, transcrito ya hemos compartido con ustedes. Me imagino que algunos, es la primera vez que han escuchado y transcrito, han podido leer lo que el actual jefe, gerente de comunicaciones del gobierno regional de San Martín ha mencionado. Ha podido conversar con otro funcionario en aquel momento. Habíamos invitado a dos colegas. Uno de ellos, por motivos ajenos a su voluntad, no está presente. Pero otro de los mencionados en el audio está con nosotros. Lo hemos invitado. ¿Cómo estás, Héctor Morey? Él es director de un programa independiente en la radio, en la ciudad de Tarapoto. Buenas noches. Bueno, yo estoy mal. Si te digo que estoy bien, sería mentir y sería también una posición hipócrita. Yo estoy mal. No es muy fácil construir una imagen. No es cuesta, sangre, sudor y lágrimas, parafraseando a Churchill. Yo tengo 13, 14 años más o menos haciendo periodismo. Y yo no tengo vocación por el dinero público. No tengo vocación por el poder de turno. No tengo vocación por la relación subterránea, por los acuerdos bajo la mesa. Y como ya te dije en un primer momento, rechazo con mucha contundencia y con absoluta humanidad. Esa es la primera vez que he escuchado el audio. Lo que he comentado hasta antes de esta entrevista ha sido en función de lo que he leído en la transcripción del diario Voces. No es lo mismo leer que escuchar. Escuchar te genera otro tipo de sensaciones. Primero, un resentimiento de lamentablemente haber sido citado por el señor Calderón Paz, que me parece que no son suficientes las disculpas que ha dado en el programa que dirijo. Él ha dicho textualmente, te pido disculpas por haber utilizado tu nombre. Yo preliminarmente las he aceptado, pero uno escucha el audio y siente que hay una especie de conspiración, como que quisieran exterminarnos del ambiente político, como que quisieran exterminar nuestra plataforma periodística, como que quisieran desaparecernos del espectro sociopolítico, periodístico de este espacio de la peor forma. Creo que hay que rechazar con absoluta energía, con mucha contundencia, con mucha vocación periodística, social e incluso política una situación de esta naturaleza que es cuestionable por donde se lo mire. Claro, Héctor, por supuesto me estás dando tu posición desde la persona afectada. Evidentemente, evidentemente. Porque se te ha mencionado como tal. Y bueno, te imaginarás en mi caso. Pero bueno, yo no he querido invitar a colegas acá para hablar sobre mi caso. Yo lo voy a hacer luego, por respeto a mis invitados, entre ellos tú y la otra persona que no llegó. Pero yo quería también ir al tema de fondo. ¿Cómo queda una gestión escuchando ese audio, cuyo gobernador nos hace mutis? Entonces, para él no ha pasado nada, porque Calderón prácticamente ha sido ratificado en su cargo. Hay una responsabilidad política que el gobernador regional Víctor Noriega Reategui va a tener que asumir. Hay un pasivo político que el gobernador Víctor Noriega Reategui empieza a cargar a partir de estos días. Hay una responsabilidad implícita, tácita en todo lo que se dice. Si callo, si no me pronuncio, si soslayo, si ninguneo. Un tema tan gravitante, tan gravitante como el que acabamos de escuchar, un tema con categoría de escándalo. Uno en su libertad para imaginar, podría decir, el gobernador tenía conocimiento previo. Pero si lo cita, o sea, lo cita, no en una, en dos, tres veces lo cita el señor Miguel Ángel Calderón. Dice que se va en busca de este exgerente de la oficina, de esta oficina, no recuerdo, 401, unidad ejecutora en Moyo Bamba. Y le dice, el gobernador me dijo que te llame, pero he decidido venir personalmente a decírtelo. O sea, él va con esa decisión de hablar, pero por encargo del gobernador. Con esa consigna. Exacto, perfecto, gracias. Con esa consigna. Y sabes Héctor, una cosa, que en las entrevistas que le ha dado, dice, no, el gobernador no sabe nada. Y cuando el gobernador no toma acciones, entonces, ¿uno qué supone? En este caso, en este caso vamos a tener que hilar fino desde el lunes. Hay que hacer exigencias periodísticas, colectivas, por una razón central. Hay que hacerle un pedido social, hay que hacerle un pedido periodístico y un pedido ético al presidente del gobierno regional de San Martín, Víctor Noriega Reategui, a fin de que se pronuncie sobre este particular. Ya tiene que pronunciarse. Tiene la responsabilidad moral. Un presidente con dos dedos de frente, tiene que pronunciarse ya. Y yo conversaba, además, con algunos colegas del trabajo cotidiano y decía, si esto le hubiera pasado al jefe de imagen del presidente Kuczynski, porque estamos hablando de un pequeño presidente que gobierna una región. Así es. Ya, y si hablamos de Kuczynski, que gobierna el país, y si él escuchaba que su jefe de imagen institucional empieza a negociar con Montesinos, a decir, ¿cómo va a tejer los hilos para tratar de manejar a la prensa? ¿Qué hubiera hecho? En el acto se tomaban acción. Ni siquiera pasaban, creo yo, una hora para que cualquier persona... Preocupa el silencio en Noriega. Entonces, ¿qué nos hace suponer? Preocupa el silencio en Noriega. Muy bien. Yo quisiera ir a otro tema, porque creo que se ha discutido o se ha mencionado bastante sobre este particular en las últimas horas a través de los medios, cada quien expuesto y cada quien ha imaginado a su libre albedrío y ha podido poner todo lo que han querido en las redes. Y lo que a mí me ha llamado poderosamente la atención es... Bueno, ni siquiera ha llamado la atención, porque si este era el objetivo, luego, a través de la Oficina de Relaciones Públicas, un personaje empieza y saca... Para desviar el tema, empiezan con los ataques de aniquilamiento hacia periodistas, ¿no? Para desviar el tema de fondo. Y el tema de fondo es esto que es muy grave y que las autoridades debieron haber tomado acciones. Políticamente, la estrategia es hay que desviar la atención ciudadana. Hay que centrar los reflectores hacia otro ángulo, a fin de aminorar la expectativa pública respecto de este tema que ha generado un escándalo. Claro, yo hacía una... Hay que desviar la atención pública. Claro, yo hacía una... Hay que generar elementos distractores con la finalidad que la gente deje de pensar en este tema y propiciemos que pasen los días. Claro, y hay que descalificar a otros porque nosotros vamos a quedar acá limpiecitos de eso. Preocupa el silencio del presidente. Y te digo, recordarás la época de las vírgenes que lloraban en plenos escándalos del fujimorismo. De los pistacos y cosas así. Y esto nos hace suponer ello. Así es. Ahora, ¿qué deberían haber hecho inmediatamente las autoridades fiscales, aquellos que administran justicia desde la fiscalía? Bueno, el Ministerio Público ojalá pudiese distinguir elementos de convicción para aperturar investigación fiscal respecto de estos temas. A estas alturas ya, ¿cuántos días después debería haber hecho? Yo reitero, aquí hay un responsable político. Se llama Víctor Noriega Reate. Él ostenta un cargo por elección popular. Cuando quiso conquistar el poder político regional, tuvo una oferta electoral. Y una de sus ofertas electoral fue precisamente una lucha frontal contra la corrupción. Lo cual se dudaba tanto si considerábamos la etiqueta política que lo postulaba. No, un momentito. Yo soy Víctor Noriega y como tal me diferencio a los demás. Puede que esté postulando con el color naranja, pero como Víctor Noriega estoy en condiciones de desaparecer del mapa político regional cualquier indicio de corrupción, decía, en campaña electoral. Sí, pues en campaña todo oímos y todo aguantamos. Así es. Pues bien, yo quiero ir a otro tema, Héctor, y vamos a compartir contigo. Yo solicité, mediante la ley de transparencia, un documento que tiene que ver con la situación del señor Miguel Ángel Calderón. Se ha dicho que es ilegal, irregular. Una cosa es decir y una cosa es mostrar. Yo tengo acá en manos este documento y se me ha respondido, ya con muchos días atrás se me ha respondido. Y respecto a qué dice el MOF dentro del gobierno regional, qué tipo de personas, qué tipo de profesionales deben estar en esa oficina porque ganan 6.500 soles. O sea, gana un sueldo de una persona que se ha quemado las pestañas en una universidad. Y vamos a ver, yo quiero inmediatamente, tenemos la entrevista a tres abogados. Porque uno, un abogado puede tener su punto de vista, su opinión. Pero tres, uno de ellos el doctor Gonzalo González, abogado que siempre nos orienta en este programa, sobre la situación que le debería empezar a preocupar a don Víctor Noriega a partir de lo que él va a escuchar. Adelante. Frente a los documentos que usted observa y a lo que está encontrando, a los requisitos, el MOF del gobierno regional, el cargo de relacionista público que ocupa el señor Miguel Ángel Calderón Paz, ¿es legal? No, 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 de ninguna manera, Glenda. El artículo 381 del Código Penal tipifica el delito de nombramiento y de aceptación ilegal de un cargo. Dice claramente este tipo penal, el funcionario público que hace un nombramiento para cargo público a persona en quien no concurren los requisitos legales, será reprimido con 120 días multas. Y el que acepta el cargo sin contar con los requisitos legales, será reprimido con la misma pena. Se trata en todo momento de un delito doloso. Nosotros hemos hecho la búsqueda en el manual de organización y funciones del gobierno regional de San Martín, que felizmente aún no lo han eliminado, porque el reglamento de organización y funciones ya se eliminó, se eliminaron otros documentos de gestión, conforme podemos apreciar acá, que están como no disponibles. En este documento, el manual de organización y funciones dice claramente que para ejercer el cargo de, aquí está, oficina de relaciones públicas e imagen institucional, el requisito mínimo es título profesional universitario con estudios relacionados en las funciones a desempeñar. Título profesional universitario. Si este señor no tiene un título otorgado por una universidad, pues simplemente no cumple con el requisito y lamentablemente quien lo ha designado y quien ha aceptado el cargo, han incurrido en este delito de nombramiento y aceptación ilegal de cargo. Lo que trae como consecuencia que cuando sea sancionado ambos por la designación y la aceptación penalmente, podría ser una causal de vacancia inclusive del gobernador regional. Doctor, a mí se me ha otorgado por la ley de transparencia y acceso a la información pública, el documento, el currículum y realmente no encontramos acá que el señor tenga título. Muy bien, podría indicar de que el señor esté ocupando un cargo de confianza. La respuesta del gobernador podría ser, no, yo decino a quién. Yo considero porque es un cargo de confianza. Sí, pero lamentablemente a diferencia de otras funciones o de otros cargos que vemos en este manual de organización y funciones, no se indica que es cargo de confianza y que no está sujeto a requisito alguno. En este sí se indica que como requisito mínimo para ejercer el cargo es el título profesional universitario con estudios relacionados en las funciones a desempeñar. Te lo demuestro porque estaba leyendo este manual de organización y funciones, para el cargo de secretario general se dice requisitos mínimos para ejercer el cargo. No tiene ningún requisito, cargo de confianza. Es cargo de confianza. Ahí dice. Ahí dice. Para el caso del secretario general, mire, aquí está. Sin embargo, para el caso que estamos tratando de la Oficina de Relaciones Públicas a Imagen Institucional, requisitos mínimos, título profesional universitario. Muy bien. Si pese a que se está indicando legalmente cuál sería la irregularidad cometida, el gobernador sencillamente no decide sacar del cargo al señor o el señor no decide irse por honor propio, ¿qué podría ocurrir? Abuso de autoridad, infracción de deberes funcionales, omisión de funciones, varios delitos que podrían inclusive agravar la situación del gobernador regional. ¿Y de oficio quiénes deben de...? El Ministerio Público, definitivamente. Y esto debió ya ponerse a investigar desde el primer momento en que la noticia ha salido, gracias a la prensa. Esa es la opinión de un abogado. Luego buscamos al doctor Guillermo Barandearán. Él ha sido juez. Administró justicia en nuestra región. Y sobre el tema, esto es lo que ha dicho. Lo que sí tenemos que ser conscientes es con el perfil que la persona debe cumplir. Título universitario. Ni siquiera el título de técnico que lo dan los institutos tecnológicos nacionales o particulares. Porque si yo como director, como jefe, como presidente, como gobernador, estoy apañando esto, estoy cayendo en la comisión de un delito. Es un delito contra la administración pública, definitivamente. Pero no podemos. Si nosotros tenemos una norma penal vigente y yo la desconozco, pasando por el aspecto administrativo, yo estoy cayendo presumiblemente en un delito. Frente a la evidencia de un nombramiento indebido en el cargo, ¿qué tendría que hacer inmediatamente el gobernador regional? Bueno, para mí, para evitarme mayores problemas, permitir que se anule esa resolución, que se declare nula, en el supuesto caso de que el señor gobernador se dé cuenta que se ha cometido un error y no lo subsana, estaría cayendo en un delito contra la administración pública, de designar a una persona que no tiene el perfil para ocupar un cargo público. Muy bien, el manual de organización de funciones, que además lo he impreso, tal cual ha mostrado el doctor Gonzalo González, y se ha compartido con ustedes, claramente dice que para el cargo, por ejemplo, de secretaria general del gobierno regional, cargo de confianza, es decir, puede ser un ingeniero, puede ser cualquier, y un técnico, cualquier persona. Pero hay funciones que sí, específicamente necesitan tener título profesional. Buscamos a quien fue director regional de trabajo en la región San Martín, el doctor Amílcar Rodríguez, y nos da prácticamente una posición más clara sobre lo que dice servir en este tema. Adelante. Acá se estaría contraviniendo una norma que el gobierno regional tiene, ¿no? Es el manual de organización de personal, el CAP, que designa cuál es el perfil que debe cumplir un profesional o un trabajador de confianza en las áreas que corresponden. Por lo tanto, acá, si no cumple con los requisitos establecidos en dichos documentos internos, estarían, sería un acto de nulo, ¿no? De nulidad, por cuanto no se ha cumplido con esos requisitos que establece esa norma interna. Doctor, el solo hecho de haber designado y haber aceptado, porque esta resolución es de septiembre del dos mil dieciséis, ya llevamos algunos meses, ¿ya sería pasible de algún tipo de denuncia penal, tanto para quien designa como para quien acepta este cargo? Y te voy a responder también, usted sabe que servir es la máxima entidad actualmente en el Perú de normar las normas de personal en nuestro país. Por ejemplo, acá tengo un informe de servir, que es la 1343-2016, del 19 de julio de 2016, donde este informe señala claramente que en el caso de ser designado en cargo de confianza, debe cumplir con dichos requisitos mínimos o el perjuicio establecido en los documentos de gestión interna de la entidad. Caso contrario, el incumplimiento de dichas disposiciones generaría la nulidad de la designación de acuerdo a la ley de procedimiento de administración general, sin perjuicio de las responsabilidades que pudiera existir. Sin perjuicio, entonces, el gobernador, en primer lugar, ahí también ha incumplido sus normas internas. En segundo lugar, la persona que aceptó ese cargo sin cumplir el requisito que establecía la norma interna. En ese sentido, doctor, ¿qué tendría que hacer el gobernador regional inmediatamente, escucha las opiniones legales que todos coinciden? Inmediatamente corregir ese hecho, ¿no? Dejar sin efecto su designación y proceder a solicitar hasta la devolución de todo lo pagado porque fue un acto que no tiene validez legal. Muy bien, muchísimas gracias a los tres profesionales del derecho. ¿Qué opinas, Héctor? En política hay que aprender a asumir las consecuencias de nuestros actos, hay que aprender a asumir las consecuencias de nuestras equivocaciones y las derivaciones también de no haber tenido los reflejos necesarios a la hora de distinguir y designar. En este caso, hay tres abogados que le están soplando a la nuca al presidente del gobierno regional. Yo reitero y voy concluyendo. La última palabra la tiene el presidente Noriega. Su silencio preocupa, conmueve, es clamoroso el silencio del presidente Noriega. Claro. Desde un punto de vista político. Este es un tema político, pero el tema penal, como han hecho la exposición cada uno de los abogados... Pero tiene la parálisis del Ministerio Público, pues. Lamentablemente. Tiene la parálisis del Ministerio Público. Exacto. Y acá también es un llamado al Ministerio Público. La Procuraduría del gobierno regional también. En el acto ya deberían haber... Porque este tema no es nuevo. Este tema ya lo han estado dando a conocer también en Moyobamba. Y con ellos no hay ningún problema. O sea, los del Ministerio Público se hacen los locos. Así de sencillo. Bueno, no sabemos por qué, ¿no? Pero aquí está y tal cual. Nosotros tenemos toda la documentación. Si es que tienen, de repente, algún tipo de problemas de encontrar los documentos, nos solicitan y con mucho gusto les damos. Pero yo estoy segura, Héctor, que a partir de escuchar... Yo he consultado además a varios abogados, y todos coinciden. La norma del ROF, el MOF, que se aprueban dentro del Consejo Regional, es una norma que se tiene que cumplir sí o sí. Acá no es que yo no quiero, yo voy a traer a quien yo desee. Tiene que... el gobernante tiene que gobernar en función a esto. Creo que tenemos temas para rato a partir del lunes. Sin duda. Sí. Héctor, te agradezco mucho. Porque siempre la opinión periodística de los colegas es importante. Muchas gracias. Y yo voy a concluir. No me jodan, yo no soy ningún corrupto. Yo tengo una vida digna, con estrechezas económicas a veces. Yo no recibo dinero del poderoso. Gracias por esta invitación. Muy gentil. No, con mucho gusto. Gracias a ti, Héctor, por estar acá. Y la gente valiente siempre, siempre está tocando estos temas. Y creo que aquí muchos medios y todos los medios lo hemos tocado. Qué pena para aquellos que bajan la voz. Qué pena para aquellos que en silencio y muy timoratos hablan sobre el tema. Pues bien, yo quiero ir rápidamente con lo que corresponde a mí, porque yo no traje aquí a sentar, a invitar a un colega para que me defienda o hable sobre mi tema. No, claramente lo ha mencionado Héctor Morey, su posición, y me parece coherente. Yo entrevisté esta semana en Radio Tropical a don Miguel Ángel Calderón, inicialmente, sobre el tema, por el hecho de haber mencionado mi nombre. Esto es lo que me ha mencionado, me ha dicho. Cuando uno es hombre, es varón, reconoce sus errores, reconoce sus faltas. Y yo quiero que mis primeras palabras, y te ruego que me permitas un minutito para decir estas cosas, ya lo hice a través del contacto con Héctor Morey, pedirte públicas disculpas por haber mencionado tu nombre. Yo sé reconocer mis errores, no me corro a los errores que cometo, lamentablemente fue un exabrupto de una conversación privada, cierto es, pero al haberse hecho pública esta conversación, me siento en la obligación moral de pedirte disculpas a ti, como a Héctor Morey, como ya lo ha dicho con Carlos Rojas y Franklin Labán en el caso de la ciudad de Moyo Bamba, y como también le pido disculpas a la opinión pública, porque esa no es mi forma visual de expresarme. No soy una persona que use groserías, no soy una persona que en su hablar cotidiano lo haga así. Creo que ese es el primer compromiso que quiero honrar. Lo segundo, insistir en que ha sido una lamentable, y sí, lo voy a reconocer, una vergonzosa situación, y pues lo califico yo a sí mismo, donde yo mismo desconocido me hablar cuando lo he escuchado ayer en el audio. Reitero que fue una conversación coloquial entre dos personas, yo y un exfuncionario, pero no pensé que esto se fuera a difundir en algún momento. Fui por una razón específica de motivarlo un poco, porque le estaba siendo golpeado por alguna denuncia, pero creo que realmente me excedí, porque así me pasé de la raya. Pido disculpas por eso, y yo hago medición, no sé si en tres o cuatro ocasiones, al gobernador Víctor Noriega. No he sido autorizado para usar el nombre del gobernador Noriega. Bueno, al final nadie le cree a eso, don Miguel Ángel Calderón, porque con su silencio, el gobernador, aparentemente, él habría dado esas órdenes. Y lo tiene ahí a usted, sin cumplir ningún tipo de requisito, tal cual indica el Manual de Organización y Funciones, que a partir de lunes, me imagino, va a pensar muy seriamente, si un tema escandaloso de un audio no le ha movido el piso a usted, pues será el tema penal que lo haga. Ahora vamos. Habló sobre su presencia, ¿no?, en un lugar de mi propiedad, un negocio de mi propiedad, el día 24. Cuando, y quiero ser clara en esto, este gesto que puede tener en una fecha especial, un día de la madre, que puede tener un día de su cumpleaños, un día de Navidad, una persona, y que vaya una autoridad le envíe algo, eso es lo que ocurrió y sobre eso ha hecho referencia cuando le pregunté sobre el tema. Adelante. El whisky que se le llevó a usted y a otros periodistas, pues no es con dinero del gobierno regional. Yo tengo más de 30 años de periodista, en toda mi carrera he recibido decenas de botellas de whisky, y llevar un whisky, comparto un whisky, no obliga a nada, ni le he hecho a firmar un acta de sujeción, ni le he hecho a este whisky, se acondicionó a qué, y probablemente si lo hubiera hecho, usted no lo hubiera aceptado. Para mí tampoco es un problema un whisky, y muchos se escandalizan, ¿cómo es posible que haya recibido? No es la primera vez que alguien me mande un whisky, un arreglo de flores, una caja de bombones, que lo tomo con un gesto en una fecha especial, eso para mí no es ningún problema, porque nadie me llama para decirme, te estoy mandando, pero a partir de. Nunca ha sido un problema, pero la forma, el puente que usted, señor Calderón, y se lo dije en esta entrevista de casi 40 minutos, que ha pretendido, a partir de whisky, tejer ese puente para, no sé, hacer un trabajo, como el gobernador de Repuente le ha encomendado, de traer a todos, a todos a su redil, y que todos hablen a media voz, pues yo le voy a decir que en este medio de comunicación, tal cual, tiene 16 años, nunca, señor Calderón, nunca, nadie ha logrado el objetivo que usted ha tenido. Si es así, yo reto desde este programa, si es así, que una autoridad, o muchos otros que ya dejaron de ser autoridades, o muchos otros que ya dejaron de ser funcionarios, que uno solo salga a un medio, salga a las redes, y nos diga directamente que sí, es cierto que en algún momento nosotros, por lo menos hemos pedido una dádiva, hemos pedido un contrato condicionado a hablar a media voz, o a esconder una verdad. No es nuestro estilo, y por eso estos temas, si bien es cierto, como decía el colega Héctor Morey, claro que sí, nos sorprenden, nos mueven el piso, pero uno se da cuenta de dónde viene, y viene de actitudes fujimontesinistas, actitudes que usted durante muchos años ha criticado, sin embargo es una pena, que al parecer tanto ha criticado, que ha terminado haciendo lo mismo. Yo quiero ir a otro punto, yo quiero ir a otro punto. Han mencionado, a través de las redes sociales, un trabajador que hace unos meses atrás, se encuentra laborando en el gobierno regional de San Martín, primero fue para conflictos sociales, luego lo mandaron para que sea comunicador del Consejo Regional, luego lo pusieron por la Oficina de Imagen Institucional, llegó después de que fue designado don Miguel Ángel Calderón. Este personaje, porque yo no voy a contestar a un personaje, sino al grupo al que encabeza esta Oficina de Imagen Institucional, porque de ahí empezó a salir el estiércol con ventilador, para mancharme y manchar a otros colegas, yo voy a responder a esa Oficina de Imagen Institucional, pero ¿por qué? Porque considero que nuestro público durante todos estos años también se merece una explicación de toda la basura que ustedes han dicho en las últimas horas. Yo quiero, a continuación, mostrar el primer pantallazo, cómo esta persona que hoy trabaja dentro del gobierno regional, había mencionado días antes, días antes de que empiece a trabajar o semanas antes. Ese es el post del señor donde indicaba, hoy hemos tomado conocimiento de la existencia de un video que comprometería al gobernador Víctor Noriega con un personaje vinculado a una mafia de alcance nacional. ¿Cuál es la identidad del personaje? ¿De qué conversaciones y dónde se reunieron? Ya anunciaba este personaje que hoy trabaja en el gobierno regional. Tiempo después, muchísimas gracias. Tiempo después, oh, sorpresa, le contrataron al gobierno regional porque hubo el video por querer tapar eso, no sé, pero antes de que llegaran, cuando fue designado la foto donde está el señor Calderón, por favor, el post que tenía, ahí está. Ese es el post que este mismo personaje, que es parte del equipo de comunicaciones del gobierno regional, había puesto. Que don Miguel Ángel Calderón renunciaba a Antares Televisión, en su programa se escucha decir que va a ser el nuevo jefe de imagen institucional de relaciones públicas, el del gobierno regional, y ahí ustedes ven qué pregunta, si hace es posible que un antifujimorista, dice, pueda trabajar en este gobierno, muchísimas gracias. Sin embargo, no ha pasado muchísimo tiempo, gracias chicos, y el señor llegó. Pero este mismo señor que es parte de este equipo, también había posteado esto. Adelante con el siguiente post, cualquiera que quede. Mire, ahí decía que hombres y mujeres salieron a las marchas, ¿no?, contra el fujimorismo. Ahí está, vamos al siguiente post, rapidito, porque el tiempo ya nos va a ganar. Ahí está el otro post, y dice, el fujimorismo no es un partido político, es una organización criminal. Muy bien, muchísimas gracias. A veces las personas, pues, no son coherentes. Una organización criminal que ganó en esta región, que hoy gobierna esta región, y que hoy come de esa mafia, ¿no? Este personaje, que es parte de este equipo, sacaron un pronunciamiento que yo explique. Y voy a pasar rapidito a explicar algunas cosas, y porque el resto ya lo hice, a través de las redes sociales. Primero, se me cuestiona por los contratos de publicidad. Señores, yo quiero, por favor, si me puedes ayudar. A ver, tengo acá, y lo voy a mostrar este, esta es la facturación, que cualquier empresa pública o privada puede observar factura en foques. Y como verán acá, es de Glenda Melo Pinedo. Acá está Glenda Melo Pinedo. Esta es la factura, la factura número 3,439. Hace 16 años que yo emito esta factura a todos mis clientes. Entonces yo digo, ¿cuál es el problema que alguien contrate en este programa? ¿De qué va a vivir este programa si no contrata de empresas públicas o privadas? ¿Quién de esos contratantes se ha venido, ha venido a este programa para decir, te voy a dar publicidad por esto? El escándalo es, ¿cómo Glenda Melo factura? Miren, tal mes ha facturado tanto. Bienvenidos sean, y que sigan viniendo. Así como hemos dado servicios antes, vamos a seguir dando, porque este programa vive de suavizaje político. Pero de ninguna manera vamos a permitir que nadie nos ponga la pauta ni nos dicte la línea editorial de este programa para su conocimiento. ¿Por qué el esposo de Glenda Melo, si él no es periodista facturado al proyecto Guayaga? Quiero mostrar, en primer lugar, este es el medio de comunicación que siempre, yo quisiera, por favor, si me ayudan con esta cámara. Esta es la revista en su edición, mes de diciembre, he traído, diciembre de 2016. Aquí estamos, edición 112, edición 112. Esta es la revista que durante nueve años es de mi propiedad, es de una propiedad familiar. Voy a la revista y aparece durante todo el tiempo, voy acá, gracias, dirección general, Glenda Melo Pinedo, dirección administrativa, Miguel Ángel Rengifo Arias, mi esposo. Y la persona dice, ¿por qué factura si él no es periodista? Para su conocimiento, a los señores de imagen institucional del gobierno regional, una empresa familiar, puedo aparecer como directora y mi esposo puede aparecer como propietario. ¿Cuál es el problema? Díganme ustedes si yo he facturado por un servicio que ustedes no han pedido y que yo me he ido con una factura. Eso cuestionen, ahí me voy a morir de la vergüenza, pero jamás he presentado una factura por un servicio que no he dado. Jamás he sacado algo y luego he ido con mi factura, decir, mira, te lo he sacado así que págame. Jamás, nunca ha sido nuestro estilo y nuestra formación. Esta es la facturación, vamos por favor acá, esta es la facturación de la revista El Protagonista y aquí está. ¿Quién es figura como propietario? Aquí está Miguel Ángel Rengifo Arias. ¿Qué factura es esta? La 1.043. No solo para facturar publicidades, servicios de publicidad, sino también para las suscripciones y también para la venta de las revistas que se hace. ¿Cuál es el problema? Y cuestionan los señores de imagen institucional del gobierno regional y dicen, Si el señor no es periodista, sí pues, mi esposo no es periodista, mi esposo tiene otra profesión, él es ingeniero de sistemas nombrado hace 14 años en la universidad. ¿Delito es que se dedique a otra actividad, no solo esta sino otras? No es periodista. Para su conocimiento, la próxima, señores de comunicaciones del gobierno regional, no lancen estiércol con ventilador solo para manchar honras. Miren la cantidad de revistas que mi esposo ha editado en su facultad de la universidad. Acá está. Miren, realidad empresarial. Vamos por acá, voy directamente. Nuestro equipo. Vayamos. Acá está. Director general, ingeniero Miguel Ángel Rengifo Arias, mi esposo. ¿Sabe cuánto le costó a la universidad esta revista? Ni un sol. ¿Sabe por qué? Porque este es el curso que él enseña y esta revista le cuesta a los estudiantes de su facultad porque con las experiencias de los viajes que ellos realizan van haciendo estas revistas y mi esposo dirige. Así que antes de hablar, antes de elucubrar cosas solo para manchar honras, un poquito más hagan funcionar ese cerebro. Y si tienen pereza, llamen. Ahora, han mencionado sobre mi familia, sobre los contratos que tengo yo en las entidades públicas. Yo tengo la actividad de la revista y tenemos acá el programa. Otras actividades que tenga mi familia, vayan y pregunten a mi familia. Si yo trabajo para alguna empresa de mi familia, en buena hora, que me contraten. Si es así, me pagarán por mis servicios. ¿Cuál es el problema? Y tengo otras empresas que no se vinculan nada con el Estado. Yo no vendo nada más al Estado. Así que, señores, la verdad, ¿cuál ha sido el objetivo? Ah, en Tarapoto, ¿cuál era el objetivo del señor? Ya tenemos a Morey, lo tenemos a Glenda y lo tenemos a todos. Se han equivocado de cabo a rabo. A nosotros nos van a pedir servicios publicitarios, public reportajes, los vamos a seguir dando. Bienvenidos sean, bienvenidos sean, pero no vamos a bajar la voz, no vamos a hablar a media voz. Se han equivocado, señores. Solo esto yo quería mencionar porque creo yo que ustedes, nuestros televidentes, nuestros oyentes, se merecen por lo menos esta explicación. Porque han querido que se distraiga el tema hacia los periodistas. Mira esa, ha recibido ese whisky, mira esta, ¿cuánto ha contratado? La verdad, es una pena y una lástima que esto venga de gente que muchas veces se ha, no sé, generado, o ha generado expectativas a muchos otros colegas diciendo que han manejado instituciones, han manejado instituciones periodísticas. Pensé que podíamos aprender algo bueno de gente con esa experiencia, pero después del vergonzoso audio y esos negocios subterráneos que pretendía hacer, una tremenda decepción. Ojalá que el gobernador, si con todo el escándalo del video, ni si hay mutado, con él no es el problema y quizás sean sus directivas el tema penal, ojalá que a partir de este momento le preocupe. Muy bien.